El representante del consorcio George Hospitality, Patrick Coddard, vino este jueves a supervisar las obras de la segunda etapa del proyecto hotelero Los Micos, ubicado en la zona de la Bahía de Tela. Este proyecto realizará una inversión de 68 millones de dólares para crear un nuevo concepto en servicio y atención al huésped. Miembros de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio y Televangelio Completo, reunidos en nuestro país, llevarán un mensaje de esperanza a hombres y mujeres de Honduras. Su meta es que en ocho días puedan transmitir el mensaje a un millón de personas. Acompaña la delegación el presidente de la Fraternidad, Richard Chacarián. Un total de 3.000 extranjeros que visitan nuestro país, más 1.000 hondureños, por medio de su testimonio llevarán el mensaje de prosperidad a la población hondureña. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió este jueves a su colega de Honduras, Porfirio Lobo, para una breve reunión de trabajo en la sede del Ejecutivo en Bogotá. Lobo afirmó a su llegada que busca discutir con el mandatario Juan Manuel Santos la coordinación de todos los entes militares y policiales de ambos países para los temas de seguridad contra el crimen. La visita es la tercera que Lobo hace a Colombia desde que asumió el poder a finales de enero del año pasado. Le acompañan altos funcionarios del Ministerio de Defensa como su titular Marlon Pascua, así como de delegados de las policías y las fuerzas militares. Varios frentes estudiantiles protagonizaron este jueves disturbios en la tercera ronda de la Mesa de Concertación de la Ley General de Educación en la colonia Loarque de Tegucigalpa. Tal fue la acción que hasta quebraron unos vidrios en el local del Instituto Nacional de Investigación Educativa, lugar donde se realizó el diálogo. Los estudiantes que armaron el escándalo fueron suspendidos de participar en la mesa de diálogo. A la nueva jornada de concertación fueron convocados los representantes de los estudiantes, directores de centros educativos y padres de familia. Los rebeldes libios han tomado el control del barrio de Abu Salim, en el sur de la capital, que todavía permanecía en manos gadafistas tras una ofensiva que comenzó la tarde de este jueves. Así lo informaron varios medios árabes, según el canal qatarí Al Arabiya, en la ofensiva contra esta zona en la que los rebeldes creían que estaba escondido el coronel Muammar el Gaddafi o algún miembro de su familia, han sido detenidos numerosos brigadistas fieles al coronel libio, aunque su número no ha sido especificado. En la lucha, que también se desarrolló en la cercanía del aeropuerto internacional, resultó destruido un Airbus 330 por proyectiles GRAT, según el canal Emirati Al Arabiya.